El lunes, primeramente Dios Saludos para el único y el original, son de Grisal Eder, la voz También estará mi chamaco de Eder Allá, el día, el lunes Eder, el barrio de San Isidro Saludos a San Juan Jalco, allá nos vemos Hoy en este programa, niños, vamos rápidamente a bailar el siguiente tema musical Porque el premio nos apremia, así es que hoy en este programa, señores Vamos a bailar un tema súper especial, el tema que nos dicen Para complacer su pretensión Ahí está el tema especialmente para fanáticos de Ciudad Gótica El Bebé y el Morro ¡Órale! ¡A bailar! Ahí está para el Bebé y el Morro Fanáticos de Ciudad Gótica El famoso Tommy Ya llegó por el Paco Mix Ya llegó por el Paco Mix Desde San Luis Potasí ¡Vamos! ¡A cualquier tiempo tan sabroso para todos los papiles! ¡Todas los papiles del bonsai! La A 상황 Ahí está para las chicas Brad Es el Ganto Sonic Ahí está para las chicas Rodrik Super NGT Ahí está para los pequeños ¡Uan! ¡Uan! ¡A b voted! Suave, 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 suave No estoy en el puerto ni en la terminal Pero un saludo, un saludo chingón hasta Santa Ana Este partido en la organización de la exclusión salivera El famoso Sting y el famoso Oso Ya presentes Suave, 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 suave Saluca, pobre, distrito federal Todos mis papis de la rima Todos los monedos con 99 Todos los separados forever Pequeños Williams Hasta para todas las latitas de Miami Todos los niños de Cristal y las chicas son De la organización Sonic Mis estados Para el Poca Luz El Morrito que le tuve Este Toqueto Está para Cristalito Mariel Laliz También Y el famoso Lalito ¿Oigo quién? Bien, bien ¿Señor? ¿Cuál es alguien? ¿Cuál es alguien? Tú no hay quien? Así nada Bien, bien Bien cálido M noi Para los grupos, los locos El Morrito del Lalito controlamos la fuerza Ya llegaron Ya llegaron y están presentes Auténticos keys Para el antiguo Ciro Hasta para Beto Y el famosísimo Cera Como siempre Disco móvil Con sentido Ya viene Super Charlie, niños Ya viene Super Charlie No pasa una puerta, mami ¡El favor! ¡El favor! ¡Ladio! ¡El favor! ¡Aquí! 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 ¡Oooh! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo gigante mi nena sucio!